Mujer y Diversidad Funcional Hablar de Diversidad Funcional y Mujer supone un plus de dificultad en la vida que hoy vivimos Bueno, pues como muy bien tú dices, efectivamente el ser mujer con diversidad funcional tiene muchas más problemáticas que cualquier mujer ¿En qué? En sistema laboral, ¿en qué? En familia Porque todos aquellos mismos roles que tiene cualquier mujer a nosotros se nos acrecenta y nos empeora muchísimo nuestra situación Porque tú vas a un puesto de trabajo y si por ejemplo vas como auxiliar administrativo El jefe siempre va a querer que aparte de que le haga bien las funciones como auxiliar administrativo Vos va a querer que le limpies o que le hagamos con la piel Otra actividad que a lo mejor tú no puedes hacerla Y por ese hecho que tiene, ese pensamiento que tiene un empresario de que mujer tiene que hacer multiusos Y entre ellos la limpieza, pues no Las mujeres somos mujeres y cada uno estamos calificadas para tener nuestra función Y entre ellas, pues las mujeres con diversidad funcional, físicas, psíquicas, sensoriales Creo que se deben de adaptar a nuestros trabajos y tenemos muchas más dificultades en el sistema sanitario En el sistema laboral, en el sistema familiar Porque sufrimos a veces una protección de nuestra familia que no nos deja incluso salir a poder desarrollarnos como mujeres, como personas Entonces creo que sí que es bastante problemático y que esperemos que con el tiempo todo esto vaya cambiando En cuanto a la sexualidad, podemos decir que se vive con una mayor dificultad ¿Puede resultar un imposible? Contarnos Bueno, pues lo que es la sexualidad y la mujer con discapacidad Pues parece que no existe para nosotros la sexualidad Que no somos mujeres que podamos gozar Que no somos mujeres que vivamos y que sintamos, ¿no? Pues sí, somos mujeres que tenemos necesidades sexuales como cualquier otra mujer Y no estamos muertas, sentimos Eso para todas aquellas personas que dicen Ah, pero podéis tener hijos sin forma artificial Puede ser natural Sí, puede ser natural Ah, pero disfrutéis Pues sí, disfrutamos, gozamos y estamos vivas Somos mujeres con discapacidad, pero con necesidades igual que cualquier otra Algo bastante común y frecuente y fácil para la mayoría de las mujeres Como puedan ser las revisiones ginecológicas En el caso de personas con diversidad funcional ¿Tienen mayor problema a la hora de asistir a estas revisiones pautadas? Pues sí, como muy bien preguntas A la hora de nuestras revisiones ginecológicas Pues las mujeres, sobre todo con diversidad funcional física E incluso yo me creo que sensoriales, ¿vale? O de visión Pues sí que tenemos muchas más dificultades Yo te voy a hablar de aquellas, sobre todo Que tenemos las mujeres con diversidad física afectada, ¿vale? Por ejemplo, sabemos de muchas mujeres que a causa de no poderse hacer estas revisiones Porque sabemos que es una complicación a la hora de hacer tu mamografía De hacerte una ecografía Y el sistema sanitario, en lugar de asimilarlo y dar soluciones Lo único que te provoca es un agobio Bueno, si no hay ningún problema, pues esas revisiones las pasaremos Las dejaremos pasar Y han sido muchas las mujeres que cuando esas revisiones se les han hecho Ya han tenido muy avanzado, pues un cáncer O por ejemplo, mujeres que han querido tener hijos Y no han podido ni tener una báscula donde pesarse Cuando realmente sabemos que esas básculas son súper asentibles Y creemos que en cualquier sistema sanitario pueden estar Grúas que también nos faciliten el traslado En otras diversidades Pues cuando una mujer va a parir y esta mujer es sorda Un intérprete de lengua de signos que apoye ese momento tan maravilloso que debe ser para cualquier mujer Pues sin embargo para ellas es a veces un sufrimiento Porque piensan que no van a ser entendidas Entonces creemos que debe de haber una transversalidad Dentro de seriedad dentro de las políticas públicas Tanto en género como en discapacidad Y esperemos que con el avance de todas estas charlas y todos estos movimientos Que estamos haciendo día a día en las mujeres con diversidad funcional Pues que vaya todo avanzando y dejen de existir de esos problemas Que creemos que a veces no son tan caros El tener una grúa donde evitas ese sufrimiento al trabajador y a la persona usuaria Entonces pues un poquito pedir el apoyo de las entidades públicas y sobre todo sanitarias Para que estos hechos no sigan ocurriendo Y en cuanto a la maternidad en el mundo de la diversidad funcional ¿Qué decir aquí? ¿Se necesita más información? ¿Puede resultar un verdadero reto? El reumatólogo cuando le dije que estaba embarazada me dijo Bueno pues no debías de estar Y yo digo pues yo sí porque quiero tener un hijo Entonces lo quiero Bueno pues después de allí a dos o tres años Me dijo que para mí fuera la bendición Tener ese hijo Porque ellos también se equivocaban Porque claro yo luché por mi hijo No estuve acostada Ni estuve en ningún sitio Estuve trabajando para mi hijo que saliera para adelante Y lo hice como otra persona cualquiera A lo mejor una persona que sea normal no lo hace como lo hice yo Entonces tú tampoco no puedes saber lo que vas a resistir Ni lo que vas a hacer Ahí está mi hijo y lo tuve soltera Que no me da vergüenza ninguna tenerlo Ahí está Tuve mi hijo porque Bueno salieron malas cosas Y cuando lo tuve estaba soltera Y entonces me dijeron Ahora te va a dejar el novio Te va a dejar el novio Y bueno pues deja el novio Van a subir el tío Lo cuidaré yo solo Pero el novio no me dejó Dijo yo si me quiere ahora También me quiere después ¿Cómo no vas a tener un hijo? Si no lo sabes ¿Cómo va a salir? Ni cómo vas a hacer el amor Ni nada de eso No lo puedo hacer No puedo hacer el amor como lo hace mucha gente Porque tengo mil limitaciones Pero bueno Yo lo hice Tuve mi hijo Y podía tener más Me gustaban los trabajos Sí Pero buscaba la forma Si no era de frente Era de lado Si no era de lado Era por arriba No hay problema ninguno Cada uno que se busca sus formas Y sus hechos Ni más ni menos Y la adopción ¿Se puede contemplar como una posibilidad? ¿O os encontráis con demasiadas trabas? Hola buenas tardes Me llamo Rocío Y soy de la asociación de Codifima Y a mí me ha un tiempo Soy de la comisión de la mujer Vamos a ver Sobre la adopción No hay ninguna información Sobre todo para la discapacidad Para la gente discapacitada Víctor O sea mi marido Cuando recién casados Se informó a él Por su cuenta Pero La La información que le dieron Le hicieron una encuesta Y Y Y le pusieron Muchísimas pegas Y al final Dando a entender Que 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 no debía de ser Que era imposible En una palabra Así que De la adopción Nada de información De ninguna clase Ni por parte de médicos Ni por parte de De a quien corresponda Por lo menos Por nuestra parte Si la gente Se ha ido moviendo Esto ya hace años Y entonces Lógicamente Ya habrá cambiado Un poco el sistema Digo yo No lo sé Y por parte De la discapacidad En general Todavía falta Mucho que hacer En el sentido De Las aceras Hay que rebajarlas Los establecimientos Hay que rebajarlos También Hay que luchar Sobre todo En ese aspecto Porque Todavía hay Muchas Dificultades Sobre todo Para la gente Discapacitada En general Y luego Los políticos Tampoco ponen Mucho entusiasmo Que digamos Porque encima Que los votamos Y encima Sobre la discapacidad Discapacidad No habla Absolutamente Nada Pero nada O sea Somos los Olvidados Del Del barrio En general Así que Y No te Eh Que más puedo decir Pues Hay que seguir Luchando Hay que seguir Haciendo Manifestaciones Y si se pueden Ahora en este momento Por desgracia No puede ser Pero hay que seguir Luchando Hay que informarse Bien Hay que Seguir avanzando Y no Y el discapacitado Lucha también Para que la sociedad No se integre Rotundamente Hacia nosotros En general Porque todavía Hay gente Que nos mira Como bichos raros Y Más o menos Es esto A seguir luchando Y esperemos Que El día de mañana No tengamos Que Que seamos Como uno Cualquiera Un abrazo Y en cuanto A la maternidad En el mundo De la diversidad Funcional Que Que decir aquí Se necesita Más información Puede resultar Un verdadero reto A ver Yo creo Que no te Sonza barrera Porque la gente Te dice Y este Y este Que quiere hacer Si no puede Y tú no sabes Lo que puedes hacer Porque Nadie sabe Lo que puede hacer Por mucho Un enferma que estés O algo y tal No sabes Lo que puedes hacer Yo por ejemplo A ver Tuve a mi hijo Me decía Me decía Que no lo podía Parir Yo lo parí Perfectamente Y eso que me decía Que no Que tenía que ser Un por un acesario No fue por un acesario Ni los médicos No sabían Imagínate Que es criar A tu hijo Lo primero Ya es Ya tienes Y ya tienes Alegria Que llevaste Tú ahí Tu vientre Nueve meses Y sabes Cómo te da Las pataditas Y cómo se mueve Y todo Es una alegría Para mí fue Yo Estuvia casada Estuvia soltera Quería tener un hijo Quería saber Cómo era Aún eso Que mi madre Ponía Ese pelo Pero yo Como soy así Terca Quería ir Para el lado Para finalizar Mujer Diversidad funcional Y crisis Del SARS-CoV-2 Del COVID-19 Cómo habéis vivido Esta situación Buenas tardes Sofía En cuanto a la pregunta Que me acabas de plantear De qué impacto Ha causado El COVID La pandemia En las mujeres Con diversidad funcional Pues quiero decirte Que ha sido Un gran impacto Y ha sido Una gran repercusión Porque Nos hemos encontrado Ante una situación En la que no sabíamos Cómo se tenía Que desenvolver Qué es lo que podía Pasar al día siguiente Nos encontrábamos Todos Cerrados Y en nuestras En nuestros hogares Y la mujer con discapacidad Tenía que salir A hacer todas las tareas Porque en muchas De los hogares Era ella La única Responsable O la única Encargada De los cuidados De los padres Incluso de los cuidados De los dependientes Tenía que salir A hacer La compra La compra Diaria Ir a la farmacia Y con toda esta Toda esta Confusión Que teníamos En los primeros momentos De pandemia Fue muy complicado También ha sido complicado En cuanto Las mujeres Con discapacidad Se han encontrado En sus hogares Sin ningún otro Recurso Al que poder acceder Muchas De las mujeres Con las que Nosotros tratamos Y con las que Tenemos en nuestras Asociaciones Pertenecen al mundo Rural Y ellas Incluso Se encontraron Cerradas A todas estas Tecnologías Que en las ciudades Las demás Han podido tener Los recursos Y han tenido Ese acompañamiento Tanto de las Asociaciones Como de las personas Que hemos podido Darles el apoyo Pero en las zonas Rurales Ha sido muy complicado El poder estar En situación Y el poderse Encontrar Solas Ante toda esta Confusión Y todo lo que Nos ha provocado La pandemia ¿Y algún mensaje Con el que Queráis cerrar De cara a este 8 de marzo Y a estas jornadas Online Que celebráis Vamos a recordar Este 5 de marzo A las 5 de la tarde Que pueden Inscribirse cualquiera De ustedes Pues decirles Que las mujeres Con discapacidad Somos mujeres Como cualquier otra Que queremos nuestro sitio En la sociedad Que queremos nuestro sitio En las empresas Como trabajadoras Que queremos tener Vida independiente Queremos ser madres Queremos tener Una vida plena Sexual Y libre Queremos ser El foco De poder Demostrar Que tenemos Capacidades Para dar En todos los aspectos De la vida diaria Que no se nos cierre Las puertas De las empresas Que los empresarios Sepan todas Las capacidades Que podemos demostrar Que las administraciones Entiendan Que necesitan Los empresarios Un apoyo Extra Para poder Contratar A mujeres Con discapacidad Puesto que somos Un valor añadido Y creo que es Un hándicap Importante En el que Tenemos que dejar Que la sociedad Entre en contacto Y no nos aparte A las mujeres Con diversidad funcional Muchas gracias Muchas gracias De las mujeres Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias.